¿A ustedes les hubiera gustado saber cuando eran jóvenes que no se lo dijeron sobre el sexo? Yo creo que, por lo menos en mi caso personal, siempre hubo muy buena comunicación. Ok. Sin embargo, siento que uno de manera consciente tiene que aprender a descubrir. De mano. Uy, eso es muy profundo. A ver, ¿a qué se refiere? O sea, yo siento que la experiencia propia de vida te va a dejar... O sea, lo que tú estás diciendo, que no te lo digan y tú aprendes, ¿no? No, te tienen que decir lo básico. Siempre es muy importante decirte qué es lo fundamental y lo principal. Un mito que se haya roto, sin duda, puede ser el de la fidelidad. Yo creo que uno puede ser fiel. Yo creo que la pareja puede ser fiel. Puede ser fiel. Ok. Entonces, a ti se te ha roto el mito de que no es cierto que los hombres guapos sean infieles por naturaleza. No. No, ¿verdad? No, yo creo que no. Yo creo que hay de todo. Ni guapos ni no guapos. A ver, no lo digas. O sea, el que quiere ser infiel y que sea... ¿Eres fiel o infiel? ¿Fiel? ¿De verdad? Sí, me gusta la fidelidad. ¿Siempre has sido fiel? Creo. Sí, o sea, creo en eso. Creo que es algo muy importante. Ok. ¿Qué mito se te ha roto a ti, Raquel? Uf, ¿en el amor o en el sexo? ¿En cuál? ¿Los que quieras? En el amor todos. Yo llevo soltera ya años. En parte por decisión propia y en parte que tampoco he encontrado a nadie que bajo mi punto de vista me merezca la pena arriesgar, luchar. Por muy enamorada que estés, al menos bajo mi punto de vista, no te puedes confiar al 100%. A mí eso... Ok. Yo siento decirlo y suena feo. Yo lo sé, soy consciente. Pero yo he confiado al 100% y siempre me han traicionado. Entonces ya a día de hoy como que no confiaría quizás al 99%, pero un 1% tener como siempre la alerta. Ok. El intentar darte placer a ti. O sea, porque muchas veces nos enfocamos en la otra persona y nos olvidamos de uno mismo. Y también creo que está muy bien, ¿no? El, oye, sí, estamos aquí los dos, también yo. ¿Y yo qué? Claro. Eso también estaría bien tenerlo presente. Y en tu caso, ¿qué información te hubiera gustado? Este... Ok, vamos a empezar. Gabriel es tímido, ¿verdad? No te preocupes, te vas a abrir. Vale, vamos a ver.